7 a 5 en la pizarra a favor del equipo azul después de cuatro victorias seguidas. A continuación, duelo de experiencia en las arenas por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García, y por los contendientes el vaquero, Kelvin Noé Rentería. Concentrados, listos, 3, 2, 1, 2 que vienen por revancha, que dejaron un sueño pendiente y que lo buscan en esta quinta temporada. Aquí está el vaquero Kelvin Noé Rentería, que busca la quinta victoria seguida del equipo de los contendientes. Jacobo García para evitarlo. Eso, 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 dale, 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 dale. Hacemos historia en esta quinta temporada, más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200 mil dólares, más todo lo que haya acumulado en esta temporada espectacular. Y como siempre, puntería perfecta en el área de la puntería, 500 dólares. Para el atleta que lo haga de manera perfecta el día de hoy, Jacobo García ya lo hizo. Va a llegar primero el rompecabezas, el vaquero. Dale, Jacobo, dale. Duelo de mexicanos. La tercera, la tercera. Toda la velocidad del circuito y después frenar. Para armar el rompecabezas. No, la otra, la de al lado. Esa. Dale. La segunda. No, 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 no. La última. Dale, izquierda. Ahí es el Pochala. Dale, 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 dale. La otra última, la otra última. Eso. Colocan dos piezas el vaquero, colocan dos piezas el Tarzán. Fuga, 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 métele. Le quedan tres piezas a Kelvin. Le quedan tres piezas a Jacobo, le quedan dos a Jacobo. Le queda una al vaquero. Métela bien, métela bien. Trabajo, ahí, vámonos. Alineando las piezas. Tiene el visto bueno del juez de carrera. También Jacobo. Vamos a tener un gran final. Se cae ese saco de arena. Uno para Jacobo. Falla en el segundo. Viene el vaquero. Coloca el primero y se cae. Se cae. Y también se cae el de Jacobo. Está un saco de arena Jacobo García de la victoria. Se apura Jacobo y lanza. Falla. Viene el vaquero por el primer saco de arena. Se cae. Regresa el vaquero. Y se cae el de Jacobo. Se cae, coqueteó. Limpia el saco de arena. Lanza Jacobo. Se vuelve a caer. Se le cae del vaquero. No llevan ni una, por eso tranquilo. Qué duelo estamos teniendo en el área de la puntería. Lanza Jacobo. Viene el vaquero. Viene Jacobo. Por el sexto punto en la pizarra para el equipo de los famosos. Lanza Jacobo. Y Jacobo. Y Jacobo García. Pone la pizarra. Siete a seis. Descuentan el marcador el equipo de los famosos. Y el tiempo de Jacobo. Dos veintinueve. Y corta la racha positiva del equipo de los contendientes. Dos veintinueve.